Le contamos que el cuerpo de un ciudadano de aproximadamente 30 años fue localizado en la mitad de la vía Durán-Yahuachi, completamente destrozado por el paso de algunos vehículos. El hallazgo se produjo en las primeras horas de este jueves. Esa ruta es transitada por vehículos de carga pesada que utilizan el paso a través del puente alterno norte. Es de sexo masculino, eso sí, de aproximadamente entre 20 y 30 años, está desfigurado, pero por la contextura, por la fisionomía, más o menos lo que se puede establecer es una persona joven. No se sabe cuántos, pero lo cierto es que las condiciones en las cuales se encontraba el cadáver llevan a pensar que fue arrollado por varios camiones. Hay vestigios de aquí a 200 metros y de allá para acá unos 50 metros aproximadamente. Fragmentos de la dermis, epidermis, hay sangre regada en la vía. Nadie se explica qué hacía el ciudadano en ese lugar y a esa hora de la madrugada. Los investigadores sospechan que no se trataría de un accidente, puesto que en la zona no existen viviendas cercanas, para pensar que era un peatón intentando cruzar la vía. Sí, tiene dos orificios, un orificio de entrada y un orificio de salida. Se presume que es impacto de bala, pero eso lo va a determinar Medicina Legal. ¿Accidente o crimen? Lo cierto es que este penoso evento convocó a la presencia de los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, así como también a los uniformados de la DINASED. Ambos realizaron sus protocolos de investigación hasta determinar las causas reales de la muerte y saber quién continúa con las indagaciones en torno al tema. Medicina Legal es la que tiene que determinar si es un crimen o se trata de un accidente de tránsito, pero ya las primeras versiones de los peritos indican que ha sido arrojado ya sin vida. Hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses arribaron varias personas pretendiendo identificarlo, pero, debido al estado de su cuerpo, la única alternativa era el cotejamiento de las huellas dactilares, trámites que no se concretaron hasta el cierre de este reportaje. Informó José Morales.